Voy por el mundo buscando el amor No sé si eso está bien o fue un error Te llevaste contigo mi corazón Nunca debí aceptar tu adiós Tengo la sensación de que no vuelves nunca Tengo en mi mente grabado el momento Porque te fuiste si aún me estás sintiendo Te quiero, vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo Ya no me importa parar más el tiempo Si al despertarte encuentro aquí a mi lado You bring me back alive You bring me back alive You bring me back alive Oh, 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 oh Bring me back alive Oh, 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 oh Devuélveme la vida Una decisión atrevida Tú siempre has sido mi consentida, mi preferida Todavía te recuerdo en mi cuarto desvestida Sin ti me siento que mi alma está perdida ¿Dónde estás? ¿Con quién el tiempo pasarás? El amor de mi vida tú siempre serás Me pregunto llorando ¿Con quién te casarás? Si de mí te acordarás Y algún día volverás You bring me back alive Oh, 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 oh 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 Parece que sigue oscuro y no amanece Este triste sentimiento en la casa permanece Miro tu foto y el cuerpo se me estremece Baby, regresa que el corazón se me adormece W En conexión con Juan Magán España, Puerto Rico Uniendo culturas You bring me back alive Oh, 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 oh Bring me back alive Oh, 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 oh Bring me back alive 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 Oh, 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 you bring me back a life Tengo la sensación de que no vuelve nunca Tengo en mi mente grabado el momento ¿Por qué te fuiste si aún me estás sintiendo? Oh, 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 oh oh Te pido, joefe, que tú no sabes lo que estoy sufriendo Ya no me importa parar más el tiempo Si al despertarte encuentro aquí a mi lado